95% de los locales en el área de víveres del mercado de conejeros están cerrados. De los 220 puestos del área de víveres en el mercado municipal de conejeros del estado Nueva Esparta, solo 13 se mantienen trabajando. Los propietarios de estos locales manifestaron que mientras la mensualidad que deben pagar aumentó recientemente en más de 3,000%, la alcaldía permite la presencia de vendedores ambulantes en las afueras del mercado. Aquí el 95% de los puestos en el área de abasto, verduras, frutas, carnicería y charcutería están cerrados. En verdad nos ha afectado bastante porque ya la gente llega y como que dicen o ven que el mercado está cerrado. O sea, van para la parte de afuera donde hacen las compras prácticamente. La crisis llevó a este emblemático mercado a una fase terminal. El área de carnicería, pescadería y quesos nacionales está cerrada totalmente desde pocos días después del inicio de la pandemia. Mientras que los dueños de los pocos negocios que aún quedan en pie están resignados a una clausura definitiva. Claro que vivíamos de esto, porque aquí era que necesitábamos para nuestro gasto y eso, pero ahorita no hay nada. El régimen de Nicolás Maduro abandonó a los venezolanos.